Se realizó el tercer encuentro de consejos cantonales de protección de derechos de la zona 2 que se desarrolló en el cantón Pedro Moncayo, en el auditorio del GAT municipal el mismo que duró desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas Las personas que llegan, visitan, se recargan de esa energía y por supuesto de buena vibra para seguir compartiendo así que queremos desde este territorio compartir esa buena energía, esa buena vibra de nuestros ancestros de nuestra territorialidad para que ustedes y todos los que estamos aquí podamos seguir caminando en este tema de romper esas brechas de la desigualdad Aquí participaron alcaldes y alcaldesas, presidentes de la Comisión Permanente para la Igualdad y Género secretarios o secretarias técnicos del Consejo Catonal para la Protección de Derechos equipos técnicos de este departamento, funcionarios de planificación delegados de los Consejos Nacionales para la Igualdad medios de comunicación, entre otros El objetivo de este encuentro fue socializar la propuesta metodológica para la fase de diagnóstico identificación de las políticas públicas locales y mapeo de actores para la construcción de la agenda local para la igualdad A la larga en el trabajo conjunto que podamos desde las instancias centrales y las locales insisto en el reconocimiento, lo que no ocurre en los territorios, en las localidades, en parroquias, en municipios, gobiernos provinciales no va a ocurrir, justo estamos en eso que incluso tenemos que delimitar cosas Es decir, cuando hablamos de observancia, ¿hasta dónde llega un Consejo Catonal de Protección de Derechos? ¿Desde dónde una instancia nacional? Pero sin duda va a estar relacionada con el ejercicio de las políticas, de los servicios, de los movimientos en el territorio al que corresponde el Consejo Catonal Entonces, digo aquí, esto es bien importante porque al final, si uno piensa si toda la política pública se ejecuta perfectamente bien en 221 municipios, ¿qué es lo nacional? En el desarrollo de esta agenda se observó la socialización de la estrategia de territorio y la importancia de las asambleas locales de igualdad Aquí se puso en conocimiento las herramientas, indicadores, ámbitos, fuentes de información disponibilidad de la información, normativas, programas, proyectos, instituciones y redes También aquí se firmó un acuerdo entre los alcantarillados y los alcaldes y delegados que asistieron a esta reunión para fortalecer el trabajo y actividades de los Consejos de Protección de Derechos Para que de alguna manera podamos tener algún acuerdo político que avale este trabajo que venimos avanzando y también los técnicos y técnicas que han venido vamos a trabajar acá y vamos a seguir avanzando con la construcción de las agendas locales de Corte Hoy en día hemos tenido preparado cómo trabajar el tema del diagnóstico Hemos invitado a unos compañeros estadísticos, estadísticas que nos van a ayudar Por el canto Mejía firmó la señora concejala Yanet Mejía, presidenta de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género y del Consejo para la Protección de los Derechos, COPRODEM